Música Música Muy bien, chaval, muy bien Música 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 ¡Venga un teror te lo tuyo curte! ¡Rávan, rávan! ¡Dos montos! ¡Dos montos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡ ¡Vamos, García! ¡Vamos! ¡Vamos prediction! ¿Vale, para mí? Sí. ¡Cómo está, eh! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está ese? ¿Con este otro titular? ¿Con este otro titular? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro titular? Coltumiquelor. Coltusuor. ¡Ahí, aquí, ahí! ¡Sí, ahí, ahí! ¡Señor! ¡Ahí, ahí está el otro! ¡Sí, ahora sí! ¡Fío, ahí está el otro! ¡No! ¡Mira cómo está el caballo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!